¡Adiós! ¡Adiós! En estos momentos, en nombre de la Comisaría de Sunampe, el Comisario PNP, Capitán Jorge Antonio Salcedo Jordán, rendirá homenaje al Señor de los Milagros. Santísima Sagrada Imagen del Señor de los Milagros, recibe el saludo del pueblo sunapino y derrama tus bendiciones sobre cada uno de tus fieles, en especial de tus hijos de la Comisaría de Sunampe. ¡Fuertes aplausos al Señor de los Milagros! Bien, vamos ahora a realizar el inicio de la procesión de la imagen del Señor de los Milagros que estará recorriendo las principales calles del distrito, derramando su santa bendición. ¡Fuertes palmas para el Señor de los Milagros! ¡Gracias! 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 ¡Y que viva el señor de los Milagros! ¡Fuerte un aplauso! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La procesión, el recorrido profesional de la imagen del señor de los milagros. Gracias por ver el video. Y reiteramos los aplausos para el señor de los milagros. Muchas gracias hermanos por su participación. Muchas gracias a los hermanos que nos escuchan en las redes sociales que estamos transmitiendo en directo. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Estamos acá desde el frontis del templo Nuestra Señora de Guadalupe. En este momento ya sale la imagen del señor de los milagros. ¡Gracias! 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 En este momento ya vienen saliendo las andas. De la imagen del señor de los milagros. Y el pueblo de Sunampe le brinda fuertes y calurosos aplausos. Aquí está el pueblo católico de Sunampe, con ese fervor religioso que le característica, brindiendo homenaje al señor de los milagros. Remitiendo desde la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, del distrito de Sunampe. ¡Gracias! 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 Fuertes aplausos hermanos, fuertes aplausos. El homenaje que le brinda el pueblo católico de Sunampe, al señor de los milagros. Gracias. 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 Con sus oraciones, con sus aplausos. ...que viva el señor de los milagros. ¡Que viva el señor de los milagros! Es el pueblo católico de Sunampe, que viene rindiendo homenaje al Señor de los Milagros. Un recorrido procedional por las calles del distrito de Sunampe. Un recorrido procedional por las calles del distrito de Sunampe, que viene rindiendo homenaje al Señor de los Milagros, que viene rindiendo homenaje al Señor de los Milagros, que viene rindiendo homenaje al Señor de los Milagros.